Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 20 de agosto, le presentamos la información para empezar el día. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, manifestó que luego del asesinato del coordinador de homicidios de la Agencia de Investigación Criminal Eduardo N., la carpeta de averiguación en cuanto a lo ocurrido, está abierta para deslindar responsabilidades. Con la campaña Dona Sangre para que el mundo sea un lugar más saludable, el coordinador de la red estatal en Durango, Martín Hinojosa Delgado, pretende que las personas se acerquen a los hospitales para salvar vidas y mejorar la salud. Según los datos realizados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatel, comunicó que en Coahuila la enfermedad de COVID-19 está disminuyendo. Sin embargo, la ciudadanía no debe bajar la guardia. Debido a la falta de medicamentos en los hospitales de la comarca lagunera, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales Valdés, informó que las clínicas están obligadas a entregar a los derechohabientes sus tratamientos. Hoy es el Día Internacional de los Animales sin Hogar. Su principal objetivo es brindar una solución al problema y con actividades que llevan a cabo las organizaciones, mejorar la responsabilidad en la sociedad para reducir el abandono. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.